Simón Rodríguez Nació en Caracas la noche del 28 de octubre de 1769 Fue bautizado como niño expósito el 14 de noviembre de ese mismo año Y se criaría en la casa y bajo la tutela del sacerdote Alejandro Carreño Quien se dice, según los historiadores, Carreño era su padre Luego de la muerte de Alejandro Carreño en 1791 Recibió la protección y cuidados del sacerdote Rodríguez Quien era hermano de su madre, Rosalía Rodríguez Instruido inicialmente en una escuela de la ciudad Obtuvo el título de maestro de primaria a los 20 años de edad Posteriormente, en mayo de 1791 El Cabildo de Caracas lo designa como profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para Niños En ese instituto llegó a ser tutor del futuro libertador Simón Bolívar Al cual instruyó durante al menos 5 años Participó en la rebelión de Wally España en 1797 Contra la corona española Siguiendo su espíritu humanista y luchador Sin embargo, tras su participación Se vio en la obligación de refugiarse en Jamaica Lugar donde, por protección Cambió su nombre a Samuel Robinson Tras muchos años viajando Se dirige a Francia para reunirse con Bolívar Y recorrer Europa En Francia se reencuentra con Bolívar El cual, años más tarde, terminarían en Italia Y el 15 de agosto de 1805 Mientras el sol se dirige a su caso Simón Rodríguez junto a Bolívar Ascienden a la histórica colina del Monte Sacro Ubicada en Roma, Italia Lugar en el que Bolívar con solo 22 años de edad Jura dedicar su vida para la libertad de Venezuela Posteriormente, Rodríguez regresa a Latinoamérica Y en 1823 establece la primera escuela-taller en Colombia En 1826 intentó establecer otra escuela-taller Pero dadas sus diferencias con el mariscal Antonio José de Sucre Este termina retirándose de Bolivia Luego, Rodríguez pasaría su vida como educador y escritor Entre los países de Ecuador Chile Y finalmente emprendería un último viaje a Perú Lugar donde el 28 de febrero de 1854 Muere en el pueblo de Amotape, Perú Años más tarde Rodríguez fue trasladado al Panteón Nacional Donde reposa junto a los próceres Y si bien Rodríguez ya no se encuentra con nosotros Su legado perdurará para siempre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.